¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de MooOnline Ustedes ya saben que he estado jugando este gran juego Y como soy nuevo, todo lo que encuentro es muy valioso para mí He guardado muchos pentagramas, he guardado muchas joyas, mucho dinero y muchos ítems cachivaches por ahí Por ejemplo, pues date cuenta en todo esto que está full compañero Claro, nadie quiere comprar, pero bueno, en fin, me he llenado de ítems Pero unos ítems son importantes también y son estos de aquí Las cajas kundum, de alguna manera yo cuando jugaba hace mucho tiempo servidor privado y el servidor oficial Para mí las cajas kundum eran emocionantes, ¿por qué? Porque podías conseguir ítems excelentes En ese tiempo cuando jugaba Moo Privado y Moo Oficial no existían los set Ancien Entonces lo excelente era lo mejorcito que podías usar o podías encontrar Era muy, muy raro Incluso tuvías a alguien que tenía ítems excelentes ¡Oh my god! ¡Wow! Tremendo pro Entonces para mí me hace mucha ilusión Quizás ahora ya no sea tan efectivo Pero me hace ilusión abrir estas cajitas Así que lo vamos a abrir juntitos Yo estaba revisando ahí por ahí unas paginitas Y me dicen que puede dropear muchas cosas No sé si mostrarte la página porque también tiene un poquito de cositas medio prohibidas Pero bueno, madre mía que aquí la policía cochinola En fin, no te voy a mostrar la página Listo compañero, entonces vamos a empezar así rapidísimo a ver que nos da Y nos da Zen Maravilloso, espectacular Es que esto es brutal, compi ¿Cómo me ha dado Zen? ¡Qué asco de caja! ¡Qué asco de caja, compi! Es que es un más tres Capaz cuando abra los más cinco Ahí sí me va a dar algo muy bueno, compi Así que vamos a lanzar ¡Vamos! ¡Uy! Un chaos Ya Esto sí es bueno ¿Cuánto están los chaos, por cierto? Eh, Jewel of chaos Pligity Ah Ah, mira Cuarenta sol Sí, está bueno Está bueno, está bueno, creo yo Cuarenta sol está bueno Diez chaos, un bless No, me quedo con cuarenta sol Porque con cuarenta sol Puedo comprar aproximadamente Uno Seis bless Ah, no, mira Aquí está Cincuenta son cuatro Entonces mejor lo vendo así a cuarenta Sí, sí, sí En fin Eh, ahora sí Vamos a dropear las cajas más cinco Vamos a ver si es que nos da algo A ver, la primera cajita ¡Vamos! Es que no te creo, compi ¡Qué porquería de caja! ¡Qué bendita cochinada! ¿Cómo miércoles me va a dar zen? No puede ser tan malo Si es una caja más cinco Una cochina caja más cinco Es que no hay No hay caja más fuerte que esta Si te dan los golden Incluso una de estas me dio En este mapa Del swan of peace Bueno, no lo ves, no, compi Es que mi carota Mi carota tapa esto Aquí me dropeó Un árbol grandote dorado Lo maté ¡Plingirí! Y me dropeé esta caja Y me da cochino zen Es que no te lo creo Es que estas cajas están nerfiadas, ¿ah? Pero bueno Vamos a lanzar esta A ver Mira, vamos a lanzarla afuera, ¿ya? Porque de repente adentro Hay un bug visual Un bug ahí del mu Que no me deja Ganar cosas buenas Madre mía Que pasa un trailer Afuera de mi casa Y se escucha fuerte Perdonen por eso, compi Eso es lo malo De vivir en un puente, compi En fin ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué rico! Al menos un soulcito Un soulcito Buena, compi Y ya hemos juntado Un poquito De ítems Como ya te puedes dar cuenta Ya tengo el set Aroan Ya he hecho un video Seguramente Lo ponga por aquí O si no Al final de las pantallas Donde ya conseguí este set Y de una manera Muy loca Pero buenísimo, compi Muy bueno Y vamos a sacar esto Y lo vamos A juntar También tengo chaos Por aquí Chaos, 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 chaos Mira, tengo 11 Chaos, buenísimo Ah, ¿para qué sirve esto, compi? Ah, Jewel of Guardian Sé que el Jewel of Harmony Sirve para las opciones Por ejemplo Estas opciones Las moradas Pero esto Dice Create Aniproof Siege Items No sé qué será Una vez me lo dieron Pero, en fin Y también estas cosas No sé para qué sirve No sé si guardarlas O venderlas Para comprarme algo Y mejorar a mi elfa Que ya puedo utilizar Las alas Nivel 3 Sería bueno comprarlas 300 blesses Está Esto lo vendería Pues qué sé yo A 50 Y por ahí buscaría Algunos blesses Pero bueno Vamos a combinarlo ¡Puku! Ya está Y tenemos 10 sol Que me he gastado todos Y cada uno de mis blesses En este set compi Que está En sus toques Hasta Ahí Por ahí Creo que tengo otra cuenta Los guantes Luego ya le pongo los guantes Pero bueno compañeros Yo lo dejo aquí Recuerda que las cajas Gundum Son una reverenda porquería No te dan casi nada Te dan un solcito Y eso duras penas Así que pasa de ellas Y listo Bótalas así como si nada No te emociones Así como yo Y pues te dan puro En fin compañeros Espero que te hayas divertido Con este video Y nos vemos en el siguiente Así que ¡Adiós! Suscríbete ya Suscríbete Con ya Suscríbete ¡Suscríbete!